Las intenciones de este primer día de triduo que nuestra hermandad celebra en honor a la Santísima Virgen del Rocío van dirigidas por los fallecidos y afectados por la pandemia que estamos viviendo. Elevemos nuestras oraciones por nuestros hermanos que ya gozan de la presencia del Señor y roguemos por el reestablecimiento de los enfermos. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús gritó diciendo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado, y el que me ve a mí, vea al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue, la palabra que yo he pronunciado. Esa lo juzgará en el último día, porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir, y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Palabra del Señor. Pues queridos hermanos de la hermandad, del Rocío, de la Caleta, hoy nos vemos así debido a la pandemia, pero esto no nos separa del amor a la vida. Cuando contemplamos la imagen de la Virgen del Rocío, lo primero que debemos ver es a una madre con su hijo. Una de las imágenes más bellas de la creación, la maternidad. Pero rápidamente a todos se nos viene el dato de la fe, y vemos a la Virgen que sostiene a Jesucristo, como si ella misma fuese la que nos muestra a Dios. A través de la imagen de la Virgen del Rocío, podemos ver que es madre de Jesús y a la vez madre del Salvador. Decir madre de Dios, nos dice Benedicto XVI, es decir, el título fundamental con el que los cristianos honramos desde siempre a la Virgen. expresa muy bien la misión de María en la historia de la salvación. Todos los demás títulos atribuidos a la Virgen se fundamentan en su vocación de madre del Redentor, la criatura humana elegida por Dios para realizar el plan de la salvación, centrado en el gran misterio de la encarnación del Verbo Divino. Así, los vivas que dedicáis a la Virgen, terminan con el de madre de Dios. Antigüedores, iglesia de la 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 Vida. Salve,ίνos, tiros, tiros, de la de fe y las lluvias que 거부 cutky de la iglesia. Que tú eres calma, Dios te salve de tus hijos, esperanza mediadora, madre entre las madres, aborada y senora. Empezamos tus hijos de la cadena, pastora, a tu rebaño, guíalos por los enteros. Pastora, a tu rebaño, guíalos por los enteros, a tu hermandad de la cadena, que enseñanos a ser los cielos. Ese niño nacido de tu vientre, pastora, Dios te salve, Rocío, madre del Redentor. Es reina de la maripa, padona del peregrino. Salve, 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 rocío. Salve, salve, Dios te salve, Rocío. Viva, 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 viva. Hola hermanos, ni en mis peores pesadillas imaginé que algún año los caminos se quedarían vacíos. Pero bueno, ha tenido que ser así justo cuando mi teléfono me recuerda que el 6 de mayo era la presentación del cártel de romería. Han sido muchas las ilusiones por cumplir como rociero. Este año de nuevo, de la mano de mi querida hermandad de Málaga la Caleta, vería cumplido otro más al tener el inmenso privilegio de pintar el cártel de romería. Ella ha querido que todo ocurra así. Estoy seguro que algo mejor nos espera para el próximo año. Deseo de corazón que todos estéis bien y podamos vernos en las arenas con nuestra medalla al cuello disfrutando de esta hermandad, que es nuestra forma de sentir el rocío. Gracias. 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 Gracias.